Qué difícil es amar y qué fácil olvidar, qué fácil es aconsejar, qué difícil acertar, el corazón es traicionero, siempre dice la verdad. Qué fácil es pedir perdón, qué difícil perdonar y qué difícil es decir, no te quiero sin querer, el corazón es traicionero, siempre dice la verdad. Corazón listo, perfecto, no me vigiles más, ¿por qué no velas mis sueños sin tener que opinar? Corazón listo, perfecto, no me vigiles más, que no es tan seria la vida, que a mí me gusta jugar. Corazón listo, perfecto, no me vigiles más, qué fácil es criticar, qué difícil ayudar, qué fácil es el prometer, qué difícil es cumplir, y el corazón es traicionero, siempre dice la verdad. Corazón listo, perfecto, no me vigiles más, ¿por qué no velas mis sueños sin tener que opinar? Corazón listo, perfecto, no me vigiles más, que no es tan seria la vida, a mí me gusta jugar. Corazón listo, perfecto, no me vigiles más, ¿por qué no velas mis sueños sin tener que opinar? Corazón listo, perfecto, no me vigiles más, Corazón listo, perfecto, 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 perfecto Gracias por ver el video.